Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de Toda la verdad y mis mentiras de Elizabeth Benavent, una novela que nos va a llevar en un viaje por carretera en una caravana llena de mentirosos. Clave número 1 La novela la publica Suma de Letras en una edición de tapa blanda con solapas, tiene 540 páginas en las que vamos a descubrir a Coco y a su grupo de amigos. Con todas sus peculiaridades. Clave número 2 Coco es la cabeza de cartel de un grupo de amigos que guarda numerosos secretos. En concreto, nuestro personaje principal está perdidamente enamorada de uno de los integrantes de ese grupo y lleva más de un año callando, es además el ex de una de sus amigas y por lo tanto tiene que decidirse entre dejar que pase lo que quiera el destino o de tomar las riendas de sus sentimientos. Pero las cosas no siempre salen como esperábamos y cuando Coco organiza el viaje de despedida de Blanca, su mejor amiga, en una caravana no tenía pensado encajar a todos sus amigos ahí dentro y mucho menos a todos sus secretos. Clave número 3 De nuevo tenemos entre manos una novela romántica de Elizabeth Benavent y siempre me sorprende mucho la forma en la que algunos autores consiguen crear piezas bastante interesantes con tan poco material. Porque al fin y al cabo estamos hablando de sentimientos, de relaciones sentimentales y de cómo las diferentes aportaciones socioculturales que se van quedando dentro de los personajes condicionan en esas relaciones. Así que me parece muy interesante cómo recalcan la importancia y la profundidad que tienen estos conflictos a la hora de exponerlo en sus novelas. En definitiva es una trama de amor, de sexo y amistad que es lo que pide la vida. ¡Vaya! Clave número 4 Me han gustado los personajes, comprenden los arquetipos básicos dentro de la novela romántica contemporánea e intentan ir quitando ciertas capas de agobio sociocultural, ciertas capas de esa mortificación que suelen tener muchos personajes femeninos sobre las impresiones y los componentes sociales que tienen sus relaciones sentimentales. Los personajes secundarios sí que tienen ese matiz bastante más funcional, más práctico, bastante menos profundo de lo que lo tienen los personajes principales. Sin embargo los personajes protagonistas no dejan hacer muy buen trabajo representando no solamente a la mujer sino también a las parejas, un paso por delante de cómo la sociedad empieza a ver ese tipo de relaciones. Por lo tanto me ha parecido por supuesto un nuevo ejercicio muy interesante que hace Elizabeth Benavent en su novela romántica. También incluye personajes masculinos y la verdad es que siempre me da la sensación de que sus personajes masculinos son como una incorporación, una ocurrencia de última hora. Por una parte esto me parece lo más adecuado porque son los personajes femeninos los que llevan la voz cantante y los que imponen el tono del resto de la novela. También es cierto que es una forma muy interesante de ver el otro punto de vista de los personajes protagonistas. En general de acá da un conjunto bastante amplio que hace que funcione muy bien la historia. Clave número 5 En la narración se nota que Benavent ha ido destirando mucho su estilo y que sabe exactamente lo que al lector le gusta de sus novelas. Así que tenemos una historia que retrata muy bien esa faceta más cotidiana, más real, más íntima de sus personajes a la vez que no permite que el lector pierda de vista esa fachada más pública, más apartada de las circunstancias, dándole así mucha más verosimilitud a sus personajes. La forma en la que está narrada además es sencilla, es bastante intencionada. Por lo tanto el hecho de que las escenas más íntimas también sean las más concretas, que tengan una ración mucho más concreta y más concisa, hace que el lector se pueda sentir bastante más identificado, se pueda sentir bastante más en comunión y en comunidad a la hora de verse representado en esas escenas. Es bastante interesante porque suele componer un elemento de tabú, por lo tanto me parece muy acertado por su parte hacer un inciso dentro de esa parte de la historia. Clave número 6 Si algo tengo que señalar es que ha habido como un intento de feminismo forzado, algo que me pareció más una crítica en sí al comportamiento general que un refuerzo positivo a esta forma de ver las cosas. Algo que me encantó muchísimo del personaje principal de Coco fue la forma en la que lo retrata como un personaje fuerte a la hora no solamente de identificar cuáles son sus deseos, también aceptarlos, también tener la capacidad de imponer sus propias necesidades a toda esa amalgama de deseos y sentimientos, ponerse por delante de lo más instintivo y de lo más inmediato. En definitiva me ha parecido una novela muy interesante, muy entretenida, creo que las novelas de Lisa de Navenda, aunque a mí me parezcan muy intencionadas, con mucho simbolismo y con mucha carga dramática, creo que están pensadas para entretener, para dejar al lector un relato relativamente sencillo, accesible y que se entretenga con unos personajes a los que es muy fácil llegar. He disfrutado mucho de la lectura de toda la verdad de mis mentiras y por supuesto os invito a que descubráis la novela, como también os invito a que os suscribáis al canal y que si os ha parecido interesante el vídeo os animo a compartirlo y darle a me gusta. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.